Hola que tal amigos y amigas estamos en un nuevo desafío geodresístico aquí en el canal de Nau64 y os voy a presentar una posición surgida el día de ayer en donde se enfrentaba nada menos que el múltiple campeón del mundo Ismatan Anand, el indio, versus el fenómeno norteamericano Fabiano Caruana con su 2807 de ranking y bueno acá el indio ha demostrado que vio mucho más lejos y en la Copa Sertifil realiza una combinación bellísima, hagamos una pequeña evaluación después que ustedes hagan la pausa recuerden tratar de solucionarlo donde mueven las blancas y vamos a ver cómo Anand se le ingenia y cómo ve mucho más lejos que su joven rival norteamericano veamos que las blancas tienen pieza de menos, un perfil de menos, pero tienen la fuerza de una clavada acá con la dama sobre la torre de cinco, más si le sumamos el hecho del peón en séptimo eso lo aprovecha Anand ya que él observa que el peón en caso de llegar a octava y no ser capturado por la torre negra se convertiría en dama y al siguiente movimiento se daría Jaquema, ustedes lo pueden comprobar entonces aprovechando ese motivo, dama D4 es muy fuerte ya que cede la columna para que la torre entre en C5 y aumente la presión sobre la torre D5, el tema es que las negras no pueden capturar no les conviene capturar ya que el peón 8 estaría coronando dama y bueno, por ejemplo una jugada natural como tipo torre F8, lo que les decía, la dama se dio la columna para que la torre entre C5 y se pierde calidad y luego la partida ¿qué hacer entonces con negras? bueno, acá Caruana no encontró mejor jugador que dama G5 defendiendo la torre de D8 pero nada cambió, nada cambió porque siguió con torre C5 aumentando ahí la presión sobre E5 como dije anteriormente y la torre tiene que permanecer estática, ¿no? porque acuérdense que la torre de F8 tiene que permanecer estática a la coronación del peón blanco y las negras se quedan 6 jugadas y en la partida, ante la amenaza, por supuesto le dama por E5 con calidad de menos Caruana jugó torre por D4 pero bueno, pego un 8 me arrancas coronar un dama rey G6 y por ejemplo, tras dama F7 rey H6 torre F6 y la partida se termina porque las negras van a tener que pegar la dama y se va a perder la dama la torre de C5 gran S7, la verdad bueno, espero que les haya gustado la verdad que es infaltable esta combinación del día de ayer dejé un poquito el tema del curso sobre las piezas atrapadas de alguna forma, en este caso también se atrapó una pieza que era la torre de 5 maravillosa la jugada de Matananán de dama de 4 la verdad que una belleza impresionante recomiendo que busquen la partida se jugó en el, como dije el día de ayer el 6 de agosto así que bueno a disfrutarlo que pasen bien un abrazo grande no se olviden de suscribirse al canal darle un like y si quieren pueden hacer comentarios estamos cerca de los 2000 2000 problemas ya publicados en AU64.com que pasen bien en AU64.com en AU64.com en AU64.com en AU64.com